Hola, muy buenas noches. La vaguada sigue imponiendo condiciones inestables sobre el territorio nacional, la cual seguirá provocando nublados en lo que queda de noche y madrugada, especialmente en el litoral costero caribeño sureste y suroeste, incluyendo el Gran Santo Domingo, donde podrían empeorar las inundaciones urbanas. Para mañana jueves, la vaguada continuará generando condiciones favorables para que continúen las lluvias y los vientos húmedos y las temperaturas calurosas sobre el territorio dominicano. Por tanto, desde primeras horas del día continuaremos observando nublados con aguaceros, rayos y vientos sobre el noroeste y el suroeste del país, mientras que en la tarde estas lluvias se trasladarían hacia otros poblados en las regiones norte, noreste, cordillera central, Valle del Cibao y la zona fronteriza. En horas de la noche aún serían posibles otros aguaceros y tronadas hacia poblados próximos a la costa norte. El Centro de Operaciones de Emergencias COE mantiene cuatro provincias en alerta roja, que son Distrito Nacional, Santo Domingo, Santiago Rodríguez y Monte Cristi. Coloca otras nueve en amarilla, que son Elías Piña, Santiago, La Vega, Valverde, Hermanas Mirabal, Espaillat, Puerto Plata, Monseñor Noel y Sánchez Ramírez. Además mantiene a María Trinidad Sánchez, San Cristóbal, San José de Ocoa, Peravia, Duarte, El Ceibo y Dajabón en alerta verde por posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como inundaciones repentinas o urbanas. La República Dominicana se encuentra en la temporada de rayos o descargas eléctricas y fuerte actividad conectiva que se extiende desde mayo hasta septiembre y pronto comenzaremos la temporada ciclónica, por lo que RMM recomienda a la población permanecer en un lugar seguro, no transitar por calles inundadas, no tocar postes, cajas o cables de luz, abstenerse de cruzar ríos con alto volumen de agua y no hacer uso de balnearios en provincias bajo alerta. Hasta aquí el informe del tiempo, recuerde seguir el pronóstico meteorológico en nuestras redes sociales y continúe con la emisión estelar de Noticias RMM.